Chelsi no es calmo, pero es ruso. Está jugando el Chelsea con... Chai... no sé qué vaina. ...chai... no sé qué vaina. ...tiene de televisión... ...chac el servo. ...en un equipo... ...ruso. ...un buen permiso especial y oficial... ...a la Cámara de Comercio de Caracas. ...para firmar a los equipos de México. ...que no sucesivo... ...que queda ahí muy bien... ...que firmaron la declaración... ...que nos permite tener público... ...que hemos hecho lo mismo con público... ...y participación... ...queremos hacer más de eso... ...como yo anotaba... ...el presidente de los últimos... ...de 19 años... ...lo que salió de Cuba el año pasado... ...pero que con permiso de las autoridades... ...o el más reciente... ...de Vladimir Gutiérrez... ...el lanzador de la misma... ...que acaba de abandonar... ...lavigueros de Pilar del Río... ...en la serie del Caribe... ...en un momento... ...claro... ...hacemos en el auditorio... ...el caso lo hicimos al revés... ...de hecho... ...tenemos una sala... ...para los invitados... ...tenemos manera de... ...desarmarlo... ...y por ahí... ...porque la serie del auditorio... ...tienen hecha... ...me imagino... ...mucho eso... ...es... 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 ...comodo para los técnicos... ...y si eventualmente... ...queremos tener programas... ...con público... ...bueno... ...ahí caben... ...300 personas... ...ahí es donde haríamos... ...el programa que estoy diciendo... ...no podemos probar... ...de parte... ...y ni terminal... ...no podemos suponer que hacer... ...un programa sobre el tema... ...nos pararemos... ...aquí adelante... ...aquí probaríamos... ...los ratillos... ...estamos en la cama... ...y... ...la nuestra está orando... ...hacernos... ...y el programa que hacemos... ...de pie... ...cómo hacen tres? ...no se ha menos conversado... ...este lo hacemos sentado... ...y a veces también... ...este... ...el buen estado dice... ...mira quiero estar sentado... ...quiero tener mi papel... ...estamos en cinco... ...no lo hemos conseguido todavía... Pero fue el profesor Rizén, que también hace programas diferentes. Estamos académicos también, pero tenemos un poquito sorprender al público con otro tema. Pero el tema de la cocina es muy interesante. Y va a llegar a tener los niños ahí en vivo. En un modo diferente. De arriba. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Creencia para todo el primer programa de Gerencia en Venezuela. También agradecido de que nos sigan a través de ArrobaGerenciaTodos. A través de nuestro Twitter, donde llegan muchas consultas relativas a temas de franquicias y emprendimiento. Y ya que hoy nos acompañan los directivos de la franquicia Kaolun, Félix Lange y Daniela Lange. Hemos conversado sobre las fortalezas de este emprendimiento. Ahora, las personas que estén interesadas en invertir, en ser emprendedores y toman la decisión. Dicen, bueno, yo creo que esta franquicia puede ser productiva para mí. Soy un inversionista. Ahora, me interesa el concepto de Kaolun. ¿Qué pasos debo seguir para avanzar en este proceso de convertirme en emprendedor a través de las franquicias comunales de Pérez? Bueno, primer paso es, vamos a tener una cita. La memoria de Pérez Pérez Pérez, ¿no? Sí, por favor. Un emprendedor que dice, me interesa el tema de la franquicia porque además me van a dar un manual, me van a indicar los pasos a seguir. Voy a tener publicidad conjunta y de alguna manera mis pasos van a estar guiados para tener el éxito similar que tiene la matriz. ¿Es así? Ya, sí. Ahora, también nos preguntan a través de ArrobaGerenciaTodos. ¿Qué cambiaron ustedes del concepto original para hacer esta, digamos, este concepto que yo llamo comida para todos? Para hacer más popular y sin abandonar la calidad este tipo de alimentos. Una de las cosas con la innovación de Kaolun fue hacer la cocina abierta, donde las personas pudiesen ver lo que se está preparando. Y además de eso, que te lo preparan al momento, tú te lo comes de una, no pasa por un baño amarillo que lleva un rato ya ahí. Y ahí que se dice, cocina en un wok. Correcto. Uno de los secretos de la comida china es la temperatura del wok y que el plato te llegue caliente a la mesa. Muy bien, me gusta eso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe tener ese franquiciado? Entiendo que debe poseer un local, para que ese local tiene que estar en un lugar asequible al público y con ciertas características, ¿no? Bueno, generalmente, no todos los locales son muy exitosos, ni todas las fechas son exitosos. Hay que ubicarle siempre el local donde haya un gran tránsito de gente y en qué entorno se está el local. El local, por cierto, también hay que clasificar si es un local que se está en una ciudad dormitorio o en la parte donde trabaja. Es también dividido. O sea, es un estudio un poquito meticuloso, pero hay que... Eso lo evalúan. Los dos temas que evalúan es también esa persona, ese franquiciado, me imagino, sus características financieras, psicológicas, en el sentido de que sea realmente un emprendedor. Porque hay muchas personas que piensan que pueden ser emprendedores y quizás no lo son. O personas que dicen, bueno, yo hago esta inversión y yo quiero recuperar mi inversión en tres meses. Bueno, ¿qué pasa ahí? Una vez que uno consulta, como estamos hablando de todas las cifras, nosotros le llamamos un formulario o un texto. Para que el interesado llegue. Entonces, ahí se evalúa varias comisiones. La parte económica, la parte más joven, la parte de preparación, interactuó y todo. Y si entra dentro de los valores o voluntad de laboral que tenemos, y califica, nosotros lo llamamos. Y nos vamos a seguir una entrevista y vamos poco a poco, formalizando la relación comercial. Y lo otro es que le gusta cocinar. Que de alguna manera tenga esa vocación. Porque también en el concepto de restaurante hay mucho de voluntad de querer estar en ese negocio. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Daniela? Bueno. Lo que hace Colum, bueno, inicialmente era una idea de tener una casa donde se hacían todos los productos y de ahí se enviaban. Sí. Pero es una idea que genera muchos gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Los nuevos franquiciantes deben estar dispuestos a aprender a cocinar, a realizar el curso que ofrecemos nosotros sobre la comida. Porque ellos mismos tienen la capacidad de responder ante cualquier eventualidad que tengan en el negocio. Y eso lo hace más económico y rentable, además. Es importante. Sí. Fíjense, nosotros seguiremos conversando sobre el tema de franquicias. Y este tema me parece muy interesante porque muchos emprendedores están buscando oportunidades de negocio. Esta es una oportunidad sumamente interesante. Los invitamos a nuestros amigos emprendedores que nos siguen a través de Arroba Gerencia a todos a comunicarse con nuestros amigos de Kao Lung. Entonces, queremos invitarles al programa de mañana donde vamos a seguir conversando sobre emprendimiento. Esta semana ha sido de emprendimiento. Queremos agradecerles a nuestros amigos de Kao Lung por estar aquí con nosotros. A Félix Lang y a Daniela Lang. Más quienes decimos, como estamos hablando de comida china. Espero no equivocarme. Ahora sí, Chui King. Pai Pai. Muchas gracias por invitarnos, señor Rafael. Y a los amigos que nos escuchan, sobre todo en el mundo asiático, no van a tener problemas. Yo digo Chui King y ellos responden Pai Pai. Pero a los que nos escuchan en el hemisferio occidental no tienen idea de lo que estamos diciendo. ¿Qué dijimos? Chui King. Y en otras palabras, hasta luego. ¿Y Pai Pai? Adiós. Ah, muy bien. Bueno, aprendimos algo de chino hoy. Muchísimas gracias por sintonizar. Gerencia para todos aquí en TNU Radio con la dirección general de Rafael Casella. En la gerencia de producción, el licenciado, el profesor Rubén Coronel. Nuestro ingeniero de sonido, nos acompañó hoy. Wildry Martínez, que bueno, nos ayuda de una manera bárbara aquí. Y bueno, les invitamos a sintonizar mañana, gerencia para todos nuevamente por aquí por TNU Radio. Hasta mañana. Chao. Chao. Bye, bye.